Con tu venia presidente, compañeras y compañeros, dicen en mi pueblo que el que no corre vuela. Parece que hay una celeridad y un interés de aprovechar la liberalización de las gasolinas para este 2017. Yo digo que hay muchas ilusiones y que pareciera un gran sueño guajiro que se le quiere vender a las y los mexicanos que las gasolinas con la liberalización bajarán de precio. Pero no, no es así. Es falso. Saben que no existen los mecanismos de protección a los consumidores. Saben que la cotización para el consumidor seguirá subiendo, pues la tendencia internacional apunta a un mayor incremento en este próximo año. Mientras tanto, el gobierno federal, auspiciado por sus aliados en esta Cámara, se adjudica a una recaudación fija y mayor a través del Impuesto Especial de Producción y Servicios, IEPS, aplicado a los combustibles. Entonces, compañeras y compañeros diputados de esta mayoría mecánica van en contra de su propio juramento, van a traicionar al pueblo de México. Por eso digo no. Por esta razón, anticipo, condeno y repruebo los próximos incrementos al precio de la gasolina. Históricamente, en este país, en nuestro país, los gasolinazos los absorbe el pueblo de México. Una flagelación directa al sector más vulnerable. Desde diciembre del 2009, el litro de gasolina magna se ha incrementado en un 80.8%. Como representante popular, pero también como consumidor, me preocupa profundamente la afectación en la economía de la población y el impacto que tendrá en el alza de los precios de bienes y servicios. Demando las mentiras sobre las bondades y demando los resultados positivos que prometieron los impulsadores de la mal llamada reforma energética. Mintieron. Mintieron que mejoraría la economía de las familias. Mintieron que aumentaría la inversión y los empleos y se comprometieron a reforzar a Pemex y a CFE. Nuevamente mintieron. Falso también, en lo que va del gobierno de Peña Nieto, el precio de las gasolinas se disparó en un 30%. No ha habido disminución. No hay un solo estudio, ni las especulaciones financieras garantizan que los precios de estos combustibles no se disparen de manera desproporcionada, una vez que se libere totalmente el mercado de estos energéticos. Precisamente, es el tema de fondo de la presente reserva. Antes de aprobar la liberación del mercado energético, se debe seguir estableciendo una banda de precios máximos al público que sirva de seguro, colchón, para que los consumidores finales y de manera gradual no obtengan un incremento total, sino que lo tengan de forma anual. No se debe tratar desigual a los iguales. Entonces, esta Asamblea no debe aprobar que los precios suban a merced del mercado internacional y con las condiciones aniquiladoras que le significa el IEPS. Queda claro que no hay condiciones fiscales, que están en duda las capacidades de la autoridad reguladora. Queda claro que el plan de los altos mandos de Pemex es desmantelar a la empresa de las y los mexicanos. Sostengo que habría riesgo de seguridad energética nacional y la Secretaría de Hacienda ni con sus esperanzadores recortes presupuestales pueden estabilizar y salvar las finanzas públicas de México. Están llevando al país a la quiebra. Bajo estos argumentos, someto a su consideración de este Pleno, la presente reserva al artículo 12º transitorio del dictamen sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!